Buenos días, ¿cómo están? La luna hoy en el signo de Capricornio empezó a pasarse por un signo de Tierra, entonces es una luna de logros para todos en general, pero los logros son especialmente para Aries que hoy logra llegar a la meta que se ha propuesto. La carta es el ermitaño, hay un contacto con el pasado, es probable que tengas que solucionar o acomodar algunos asuntos que tenías pendientes. ¿Qué pasa con Tauro el día de hoy? Una muy buena luna para avanzar, para hacer de alguna manera un viaje o avanzar profesionalmente. El 2 de Copas te dice que esa persona en la que vos estás pensando piensa igual y lo mismo que vos, o sea que como es una luna profesional tiene que ver con el trabajo, de repente hay alguien que te está observando por un trabajo y te observa de buena manera. ¿Qué pasa con Géminis? Esta luna dice que puede haber una oportunidad, que puede haber en este momento la posibilidad de ganar en algo, también recordar los juegos de azar, y la Reina de Oros habla de un crecimiento económico, algo que comienza a crecer económicamente y que te resuelve preocupaciones. ¿Qué pasa con Cáncer? La luna está enfrente, afecta la vida de vínculos, la vida de relaciones, y tu carta es el Sol que dice que bueno, que vas a estar en contacto con las personas que querés. El Sol es una carta maravillosa que augura realmente estar súper más que bien. ¿Qué pasa con Leo? Una luna cansada, una luna preocupada, o sea, te genera preocupaciones, y la carta del Diablo dice que vas a estar atado a algo que no querés. La carta del Diablo tiene que ver con el sometimiento, a veces preocupaciones por el dinero, con esta luna habla de límites, por eso trae limitaciones. ¿Qué pasa con Virgo en este momento? Una luna romántica, una luna para crecer y desarrollarse, y la carta de la luna habla de sentimientos, de preocupaciones, de celos, de algo que no está claro, puede haber alguna mentirilla por ahí que te preocupe. ¿Qué pasa con Libra? La luna territorial, el espacio, la modificación del espacio, y tu carta es la carta del carro, pueden plantearte un viaje, un cambio, una mudanza o un cambio también en tu trabajo. Scorpio, una luna de comunicación y de venta, también puede ser una luna de los viajes, y tu carta es la estrella, que dice que hay que estar atento a todo lo que uno ve y observar las cosas que tenés alrededor, estar muy atento a las cosas de tu entorno. Sagitario, la luna de la plata, deja de preocuparte por situaciones económicas porque no vale la pena, y tu carta es la carta de la fuerza, que dice que tenés que ser muy tolerante, cuidado con las reacciones el día de hoy. Capricornio, la luna te visita y te da la posibilidad de comenzar tu mes, y tu carta es el colgado, hay que esperar un poquito más. La carta del colgado dice, bueno, hay que esperar, hay que tomarse las cosas con calma, mañana la luna va a estar en el mismo lugar, o sea que vas a estar bien. ¿Qué pasa con Acuario el día de hoy? La luna está en tu espalda, por lo tanto tenés que cuidarte mucho de tus reacciones y también del entorno, y la sota de copas dice que alguien te va a venir a hablar de amor, alguien se va a animar a hablarte de amor. Pisces, este momento, la luna te ayuda a lograr cosas bien interesantes en lo social, contactos con amigos y nuevas oportunidades. Y la carta del 10 de varas, dice que vas a estar hoy súper, súper, súper ocupado, con muchas ocupaciones que tienen que ver con tu vida social. Para tener todos los días el horóscopo en tu celular, envía ahora un mensaje al 5004. Te voy a enviar el horóscopo más el color que tenés que usar todos los días, inclusive los sábados y los domingos. Nosotros nos vemos esta tarde en Bien con Lourdes. Ustedes siguen con Buendía Uruguay.